En este vídeo les voy a mostrar qué tal se ve y cuál es el rendimiento del juego de Battlefield 4 en la consola Xbox Series S y Series X. Les voy adelantando que este es un juego retrocompatible que únicamente cuenta con una mejora de FPS Boost. Sin embargo, su resolución no es muy buena, pero de eso ya les hablaré más adelante. Primero que nada les voy a hablar del almacenamiento de este juego, el cual tiene un peso de aproximadamente 39 GB, los cuales al ser un juego retrocompatible se pueden instalar ya sea en el almacenamiento interno o en el almacenamiento externo y jugarlos sin ningún problema. La única diferencia entre estos dos serían los tiempos de carga, que en el interno serían un poco más rápidos. Entre algunos otros detalles este es un juego que cuenta con campaña y multijugador. No estoy seguro de si el multijugador siga funcionando, pero en caso de que sí necesitarían una suscripción de Xbox Live Gold. Ahora bien, otro detalle es que como este juego ya es un poco antiguo, no cuenta con la compatibilidad de teclado y mouse. En fin, ya metiéndonos un poco más a lo que es el rendimiento, como les mencionaba anteriormente, este es un juego retrocompatible. Es decir, que no está optimizado para la serie SS o la Series X, sino que es un juego que se está ejecutando con la versión de la Xbox One en este caso. Justamente al estarlo ejecutando en modo de retrocompatibilidad en una consola como es la Series SS o la Series X, tenemos la opción de activar el HDR automático. Ahora bien, hablando gráficamente, me sorprende lo bien que se ve este juego. Los personajes se ven muy bien detallados, tienen unos reflejos muy buenos y un sistema de destrucción bastante impresionante. La verdad no tuve la oportunidad de jugarlo en su época, pero la verdad es que DICE, la desarrolladora de este juego, hizo un muy buen trabajo para Battlefield 4. Ahora bien, aunque gráficamente el juego se ve muy bien, desafortunadamente cuenta con una gran desventaja y es su resolución. Por lo que en la Series SS estaría ejecutando a 720p, pero incluso en la Series X que tiene mucha más potencia, el juego se sigue ejecutando a 720p. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa que el juego lo vamos a ver bastante pixeleado. Aunque, dependiendo el tamaño de la pantalla donde nosotros lo juguemos, pues se va a notar un poco más ese efecto de pixeleo o un poco menos. Eso sí, pasa algo bastante interesante y es que a pesar de que el juego cuenta con una muy baja resolución, en algunas cinemáticas, pareciera que el juego aumenta su resolución y se ve bastante bien. También incluso jugando hay algunas zonas donde se ve bastante bien el juego, no pareciera que fuera 720p, sin embargo ya en lugares más abiertos es donde definitivamente se nota mucho este efecto de pixeleo. El cual normalmente con objetos bastante cercanos se va a ver bien, pero con objetos lejanos se va a notar un pequeño efecto de borrosidad e incluso los bordes de sierra son bastantes notorios. Ese es en cuanto a resolución. Ahora bien, en cuanto a FPS, pues como les mencionaba al principio del video, contamos con un FPS Boost. Esta fue una de las únicas mejoras que se agregaron a este juego retrocompatible. Sin embargo, me parece que esta mejora no fue agregada por EA, sino que fue agregada directamente por Microsoft. Y es que también como les mencionaba anteriormente, originalmente el juego funcionaba a 60 FPS. Sin embargo, ahora con este FPS Boost más que nada gracias a Microsoft, me parece, el juego puede funcionar a 120 FPS ya sea tanto en las series S como en las series X. Así que si ustedes cuentan con una pantalla o un monitor compatible con los 120 Hz, simplemente tienen que dirigirse a administrar el juego y complementos de Battlefield 4 en el apartado de compatibilidades y ahí van a poder activar o desactivar el aumento de FPS a 120. Ahora bien, como este es un juego que no se ejecuta de forma nativa, es decir, es retrocompatible, se ejecuta mediante emulación, por así decirlo. Haciendo algunas pruebas, me parece que los 60 FPS son estables, pero en ciertos momentos puede llegar a tener unas pequeñas, unas ligeras caídas que se recuperan bastante pronto. Así que en este modo de 60 FPS realmente no hay ningún problema a la hora de estar jugando. Tal vez cuando haya algunas explosiones se bajen un poco los FPS, pero nada que sea realmente molesto. Ahora bien, en cuanto al modo de 120 FPS, pues vamos a notar una mejora en la fluidez de la imagen. Desafortunadamente no tengo la forma de poder capturar en esa tasa de frames. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el modo de 60 FPS el juego va bastante estable, supongo que también en el modo de 120 irá bastante estable. Así que en general, en cuanto a FPS, pues parece que no hay ningún tipo de problema. En fin, como les duro a repetir, me parece que es bastante decepcionante el ver que EA haya abandonado su juego, bueno, este juego, y no solamente este, sino la mayoría de los juegos antiguos los haya abandonado, dejándolos sin algún tipo de mejora o de optimización. Ya que, por ejemplo, este con un aumento de resolución, incluso con hasta 1080p, se vería muy pero muy bien. Personalmente me parece que es jugable el juego, tal vez sería interesante pasarse, por ejemplo, a la campaña en ese modo 120 FPS, pero definitivamente creo que hubiera preferido un aumento en la resolución. Y por si no les quedó claro, tanto en la Series S como en la Series X, básicamente vendría siendo la misma versión, con 720p y con 60 o 120 FPS. En fin, espero que en los comentarios me puedan dejar su opinión sobre este juego. Nos vemos en la próxima, gracias por ver y adiós. Si los interesados no vieron esto, se les habrán pasado más cosas. Hay que acusar al balcón. Gracias por ver el video.